El Ejecutivo presentó a la Asamblea Legislativa una propuesta que busca regular las acciones económicas del extranjero en el territorio salvadoreño. La ley ya se está discutiendo en el primer órgano del Estado. Regular la participación económica de agentes extranjeros en El Salvador, pretende la propuesta denominada Ley de Registro de Agentes del Extranjero. La iniciativa fue presentada por el ministro de Gobernación, Juan Carlos Videgaín, y recibida por el diputado Cristian Guevara, quien detalló que la iniciativa pretende evitar el financiamiento de actividades no relacionadas con el bienestar social. Esta ley tiene por objetivo establecer el régimen jurídico aplicable a las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas directamente o indirectamente por un extranjero, a efecto de promover transparencia sobre este tipo de organismos en El Salvador. Lo que se busca es que todas aquellas personas naturales o jurídicas que reciban financiamiento del extranjero lo transparenten. Eso es lo que estamos buscando. Con la ley se creará la unidad denominada Registro de Agentes Extranjeros, que estará a cargo del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. La ley no será aplicable a misiones diplomáticas, organismos internacionales y regionales, asistencia humanitaria, personas no consideradas agentes extranjeros. Entre los aspectos aplicables a los que sí son considerados sujetos de ley, se encuentran en un primer momento los artículos 10 y 11, que en dicha ley aplica un impuesto del 40% al monto de la transacción, sin perjuicio de la imposición de más impuestos. Asimismo, la imposición de multas de 10 mil dólares por el incumplimiento de la ley y deja la puerta abierta a otras acciones penales en las que se incurrieren. Videgain detalló que con la normativa pretenden evitar la injerencia extranjera en la esfera política del país. Con esta ley se prohíbe explícitamente la injerencia extranjera y se impide que fundaciones y ONGs de fachada disfracen de donación, lo que claramente es una injerencia extranjera. Y lo que buscamos, como repito, es evitar la injerencia extranjera. Las donaciones son bienvenidas, las injerencias quedan prohibidas. No vamos a aceptar injerencias. La propuesta seguirá discutiéndose en la Comisión de Relaciones Exteriores en los próximos días. Romel Hernández, Noticiero Hechos.